José Bolívar, le envían saludos, doctor. Oye, saludos también a ese pueblo. Fíjate, esos son los municipios importantes en el tema hídrico, porque ahí nace el acueducto regional del Táchira. Y allá las captaciones de agua están cada día más dramáticas, porque se ha deforestado la cordillera y esos programas de preservación de cuencas hidrográficas que Venezuela preparó en 1995, 97, 98, fueron clausurados por la revolución. Y hoy en día la oferta de agua es muy pequeña y cuando hay lluvia, pues lo que baja es barro. Ese tema es un drama en todos los Andes, no solamente en Táchira, en San José Bolívar, en Mérida. Hay que ver lo que está pasando en los pueblos del sur del lago, Tucaní, Caño de Sancudo, Ciudad Bolivia, Cajaseca. Todos esos pueblos que van desde el Vigía hasta Agua Viva han sido afectados tremendamente por la deforestación, por la falta de políticas de conservación de las cuencas hidrográficas, que son realmente uno de los grandes daños que ha producido esta revolución al país y que mucha gente no los valoró en su momento, pero en este momento lo están percibiendo porque ya no hay agua. Y al no haber agua, lo que vamos a producir es una migración interna de grandes proporciones. Si nos da tiempo, al final precisamos cuál podría ser una solución para eso. Pero hay comentarios, preguntas de la audiencia. A esta hora, Francia nos ayuda a resumirlo. Doctor Pérez Vivas, bienvenido a Primera Página. Comparto con usted algunos de los comentarios y también preguntas de la audiencia a través de la red social Twitter. Le agradecemos en esta parte, por favor, respuestas cortas. Escribe Rosángel Mendoza. Muchos venezolanos apostamos al proceso de primarias. No entiendo cómo esa vicepresidenta que renunció dice ahora que no se puede. Personas como ella es que los venezolanos estamos ahora, o por personas como ella, más bien, los venezolanos estamos ahora más despiertos que nunca. Su respuesta respecto a la renuncia de la señora Uzcategui. Lo importante es que ya esa vacante fue cubierta con una dama también muy valiosa, como es la doctora Mildred Camero, y que vamos a continuar trabajando para ejecutar el proceso de primarias. Arroba Bolívar Divisa escribe, buenos días. Dicen que si María Corina gana las primarias, su función sería levantar la mano a su sucesor. ¿Usted esperaría que ella levantara su mano? ¿Le preguntan? Lo que yo espero es que vayamos a las elecciones y que ganemos el año que viene este proceso de cambio político para Venezuela. Arroba Náufrago 27, buenos días. Se habla mucho de las primarias, pero hasta los momentos no se sabe dónde van a estar los centros de votación. Más no se ha escogido a los miembros de mesa y quiénes son los que van a cuidar dichos centros de votación. De paso, ¿quién va a dar fe de que ganen las primarias? Su respuesta respecto a todo el sistema logístico de la primaria. Ese proceso es el que se está ejecutando en este momento, de modo que demole tiempo a la comisión de primaria para que pueda avanzar en la consolidación de la nucleación, es decir, de los centros que vamos a tener en la primaria y de esa manera los candidatos y los grupos políticos vamos a ir presentando nuestros testigos para cada mesa. El abogado Darío Lozada Ramírez escribe, buenos días, ¿no le parece al precandidato que ganar las primarias no representa el universo de electores del país? ¿Y qué debió aprovechar su conocimiento para ofrecer una buena opción para todos? Efectivamente, una primaria es de un sector, no es de la globalidad, pero este sector que es la oposición democrática que queremos el cambio para Venezuela va a tener su candidato luego de la primaria y con ese candidato unitario iremos a las elecciones del año que viene. El guariqueño Javier M74 escribe, después de pedir sanciones económicas al país que afectaron los servicios públicos y el sueldo de los trabajadores, le hace ese comentario específicamente sobre la petición de algunos líderes políticos de sanciones al país. Lo importante es que el país asuma que la causa de la tragedia fundamentalmente es el saqueo que la cúpula gobernante le ha hecho a Venezuela. Lo que se llevó Tari a la Isamí solamente multiplica por 10 los recursos que están por ahí congelados en algunos bancos, ¿verdad? Cuando yo sea presidente de Venezuela vamos a lograr que todas esas sanciones desaparezcan y vamos a reinsertar a Venezuela en la política económica y financiera mundial porque yo voy a ser un presidente que va a respetar a todos los países del mundo, va a buscar buenas relaciones y no voy a ser un jefe de Estado dedicado a insultar a los demás países, a los demás gobiernos como ha ocurrido en estos años que lamentablemente nos ha generado un aislamiento en lo político y en lo económico a Venezuela. El Gran Águila escribe, buenos días, esas no son primarias de la oposición sino más bien un evento para medirse con ese sector de quien tiene más popularidad y así presentarse a la élite política de Estados Unidos, a esa persona para poder entenderse con ese liderazgo en virtud del fracaso de Guaidó, su opinión al respecto. Bueno, esa es la opinión del señor, le respetamos su opinión. Bueno, terminamos los comentarios de la audiencia. Por ahora quisiera preguntarle, señor Pérez Vivas, acerca de la situación del Táchira, ya que somos tachirenses los dos y bueno, además la importancia que tiene el Estado para el país, tenemos apenas un minuto y medio, pero bueno, sabemos que han ocurrido varias cosas, Conatel cerró calidad 90.3 FM en el Piñal, Estado Táchira, cerró recientemente además éxtasis 97.7 FM en San Cristóbal y esto se ha venido repitiendo. Por poner un ejemplo del panorama, sin hablar de la frontera y de otros temas relacionados, ¿cómo visualiza el Táchira en este momento frente a este escenario? Un Estado tremendamente golpeado por el socialismo bolivariano, un Estado donde desde el comienzo, desde que se instaló este grupo político en el poder, ha sido marginado y golpeado, la ruptura de relaciones con Colombia, el cierre de la frontera, produjo un daño que va a tomar muchos años recuperar, el cierre de las zonas industriales, la migración de la mitad de la población, la mitad de la población del Táchira se fue a Colombia y eso se siente cuando uno se mueve por la región, por San Cristóbal, por los pueblos y sin embargo ahí aún queda un segmento de la sociedad trabajando y luchando porque nosotros los táchirenses tenemos una vocación por el trabajo realmente histórico que yo admiro y que yo valoro muy positivamente. De modo que ahora que viene ya pronto, ya estamos hoy a primero de agosto, comienza el mes de las festividades religiosas en el Táchira, ya viene el 6 de agosto, el día del Cristo de los Milagros, viene el 15 de agosto, el día de la patrona del Táchira. En este mes, que es un mes muy espiritual en el Táchira, pues tenemos que hacer votos al Señor para que ilumine a todo el pueblo táchirense y perseveremos en esta lucha y sobre todo que nosotros, los ciudadanos que allí tenemos a raigo también, podamos contribuir al cambio en Venezuela. El Táchira ha sido un Estado resiliente, un Estado que ha dado una lucha enorme por la democracia, que ha contribuido, que ha dado sus aportes para que Venezuela pueda recuperar de nuevo la libertad y estoy seguro que en este proceso que se avecina para el año que viene, Táchira será uno de los Estados grandes en aportar voluntad, como lo va a hacer el resto de Venezuela, pero será la oportunidad de la puerta de entrada y salida a Sudamérica. Yo voy a ser un presidente que va a abrir la frontera, no esto que dijeron que está abierta, eso es mentira, eso es una simulación. Yo voy a eliminar esa alcabala de Peracal, por ejemplo, y los colombianos, cuando yo sea presidente, van a poder venir hasta Caracas y a Venezuela con su carro y pasear por el país y venir a invertir y gastar en Venezuela. Hoy en día no puede pasar de Peracal porque lamentablemente, bueno, ahí está la pared que le impide. Entonces la excusa es que viene gente indebida, gente mala, no, los malos llegan a todas partes, para ellos no hay permiso, los malos entran por las trochas, pasan por los aeropuertos sin tener ninguna dificultad, pero la gente de bien que puede venir a trabajar, que puede venir a servir, tiene una serie de obstáculos. Seré un presidente que integrará de nuevo a Venezuela, a la comunidad andina de naciones, que facilitará y promoverá el comercio y que hará del Táchira de nuevo la puerta grande de esta nación venezolana. Se nos terminó el tiempo, pero sobre el Táchira, tierra bella, tierra grande, somos un pueblo valiente, gentil y cordial, rechazamos la violencia, somos gente de paz, me parece que decía por ahí. Siempre somos gente de paz, todos la habíamos luchado. Le saluda la diputada Maribel Castillo, dice buenos días al doctor Pérez Vivas, es gran político humanista y defensor de la familia. Lo felicito por ser provida por la calle del medio y no estar de acuerdo con la agenda de la ideología de género y se refiere a su trabajo en medio de estos temas. Efectivamente, nosotros somos cristianos y como tal consideramos la vida como un derecho inalienable de la persona humana. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, mi querido amigo. Feliz día, Venezuela. Terminamos la entrevista con el doctor César Pérez Vivas, candidato.